Vamos a tomar contacto con Graciela Ocáñez, una de las personas que ha denunciado todo este escándalo que lo tiene Martín Ensaurralde en el centro. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dominique. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, acá tratando de ir observando y contando todos los detalles que nos resultan obscenos, pero queremos que esto realmente tenga un correlato en la justicia. O sea, sabiendo que la corrupción y todo esto siempre es muy difícil y es muy largo de probar. Sí, y lamentablemente sabemos que genera enorme frustración en aquellos que lo denunciamos, pero fundamentalmente en toda la sociedad, porque esa impunidad manifiesta, bueno, hace que contraste con la realidad de cada día que vivimos los argentinos, donde estamos mal porque obviamente la inflación hace que la plata no nos alcance y todos los días seamos un poco más pobres. Pero en este caso, como vos decís, es obsceno porque claramente el ex jefe de gabinete de Axel Kicillof tiene un estilo de vida que no se condice con sus ingresos. Nosotros estuvimos analizando las pocas declaraciones juradas públicas que Insaurralde ha presentado a lo largo de su vida, de que es dirigente político, por lo menos que ocupa cargos electivos desde el 2003. Hay solamente, creo que tres, que se corresponden a su paso en diputados en el 2013, al cargo que renunció en el 2014 para volver a la intendencia de Lomas, y ahora como funcionario jefe de gabinete presentó su declaración jurada en agosto último correspondiente al 2022. Y ahí claramente lo que tiene son ahorros entre efectivo y caja de ahorro de unos 600 mil pesos, una propiedad que también aparentemente es la misma que mantiene desde el 2014, que también, perdón, está en el 2014 en su declaración jurada, y también lo que declara es su participación en una sociedad, Salsa Libero S.A., que sería un restaurante bastante conocido en Lomas, que tiene desde el año 2009. Él reporta ingresos solamente como funcionario público, es decir, que esta sociedad no le da ningún título. Exactamente, y entre su cargo de intendente y su cargo en la provincia, no llegan a los cuatro millones de pesos de ingresos anuales en el 2022. Es evidente que está muy lejos de poder pagar un viaje de lujo como este, donde solamente ese barco de lo que se publica el ingreso es sumamente, digamos, el costo por día supera, creo que algo así como 20 millones de pesos, digamos, es un monto creo que muy lejano de la realidad que viven todos los días los bonaerenses y los argentinos. Así que hemos presentado por eso la denuncia para que se investigue, se investigue también a Sofía Clarice. Es cierto que ella no es funcionaria, no tiene absolutamente nada que ver, pero también llama la atención que el día que puede comprarse pulseras, carteras lujosas, cuando está inscripta como monotributista en la categoría más baja para el monotributo. Buenas tardes. Entonces, ustedes también hicieron un chequeo sobre crédito, entonces, de patrimonio. Es que queremos que también se la llame a declarar, porque es muy importante conocer si esos regalos se corresponden a regalos hechos por Insaurralde, lo cual sería aún más grave, ¿no? Porque yo creo que claramente Insaurralde no puede explicar bajo ningún punto de vista este estilo de vida. Por mucho que le diga que fue a una casa prestada, el barco prestado, solamente el pasaje en avión, bueno, sabemos lo que cuesta. Queremos que esto sea investigado. Y aparte, ahora que esto no lo había pensado, pero se me ocurre ahora charlándolo, vos cuando te vas a otro país podés tener una capacidad X de plata que te podés llevar. Creo que a los Estados Unidos no podés tener encima más de 10.000 dólares. A Europa no sé cuánto es, desconozco, pero debe ser ahí. 10.000 dólares. 10.000 dólares. Vos podés tener encima... Vos no podés sacar de la Argentina 10.000 dólares, pero es claro que Martín Insaurralde, de acuerdo a sus ahorros y sus ingresos, no podría nunca llegar a ese valor. ¿Cómo pagó todo ahí? ¿No le alcanza para un día de yate con lo que puede llevar hacia afuera? Queremos que eso se explique. Vos sabés que el enriquecimiento ilícito es un delito donde el imputado es el que tiene que probar que es inocente, tiene que probar su patrimonio. Y también queremos saber quién le autorizó las vacaciones, porque a todo esto, vos sabés que en el alto cargo, que Insaurralde ostentaba en la provincia, jefe de gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires, vos tenés que delegar tu firma cuando te vas de tu cargo por vacaciones o por licencia, o por lo que fuera, y te tienen que autorizar. Y aquí la autoridad que debió haberlo autorizado es el gobernador. Así que queremos saber, Quichiló, digamos, cómo autorizó este viaje de lujo de Insaurralde. Hemos pedido que se oficie a la Argentina al registro de inmigraciones para saber estos viajes a las compañías. Bueno, creemos que hemos cubierto una serie de medidas procesales y lo que es más importante, que se embargue preventivamente los bienes de Insaurralde. Ahora, Graciela, si de repente, por lo menos, ustedes vieron en las declaraciones que él declara un solo inmueble, dinero por la cantidad que declara, entonces seguramente atrás hay una red de testaferros o de dinero en negro muy importante. ¿Ahí cómo se hace para investigarlo? Bueno, la justicia tiene los elementos. Nosotros estamos pidiendo que se oficie al exterior para ver ese día del barco, que aparentemente Sofía Cléris y reconoce como que estuvo ahí, tampoco sabemos si es un día, dos, cinco. Se investigue a qué sociedad fue facturado, porque creo que por ahí podemos tener una idea de dónde salieron estos fondos que Insaurralde gastó. Pero bueno, nada, nosotros hemos presentado la denuncia en la unidad fiscal de La Plata y esperemos que los fiscales investiguen, que no pase lo que pasó con la causa de la legislatura, ¿no? Porque el chocolate, las tarjetas, queremos que no haya impunidad.